Con este proyecto pues ya le cambiamos la cara a Cristo Rey y ya va a ser de verdad un lugar turístico de acogida para todos los que vienen del exterior y los mismos de acá de nuestro sector de la Comuna 10. Tenemos la esperanza que también pueda generar empleo porque si hay una cuestión turística también se le puede vender a Cúcuta porque van a beneficiarse también los taxistas, la comunidad en general, las personas que van a estar cuidando los monumentos porque eso es una cuestión de generación de empleo. La alcaldía tiene que venir a estos escenarios para socializar los temas correspondientes a las inversiones que estamos haciendo y es esta la Cristo Rey la que vamos a empezar, una inversión de 8 mil millones de pesos de lo cual asistieron los presidentes de la Junta de Educación Comunal, no solamente del sector del barrio La Cabrera, de otros sectores que también se van a beneficiar con esta obra tan importante. Aparte es una obra que beneficia a toda la ciudad de Cúcuta y que podemos vender a Cúcuta a nivel nacional con un proyecto de esta magnitud para poder así de esta manera acaparar turistas que vengan a la ciudad de Cúcuta.